Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha Déjame en paz En un minuto jugar 10 consolas Bueno, él solamente pudo jugar 9 Bueno, ¿qué pasó? En Ohio, este señor llamado Ryan Sullivan Jugó 13 consolas en un minuto Así rompiendo el récord de este señor Jimmy Fallon Bueno, pues, él se grabó Te voy a dejar el link en la descripción del video Donde él sale jugando Y juegos como Mario Bros, Street Fighter Creo que juega el Zelda, Crazy Taxi Y un montón de juegos más Así que les voy a dejar el link en la descripción Y mi pregunta es ¿Cuántas consolas tú podrías jugar en un minuto? ¿Tú podrías romper este récord? Bueno, el chiste es a ver Si tienes dinero para esas consolas, no Pero imagínate tú que trabajas en una tienda de videojuegos ¿Podrías jugar 14 juegos en un minuto? O sea, no sé Solamente pon 14 juegos, o sea, 5 segundos, 6 segundos No sé, bueno Ahí le dejo el link en la descripción de este señor Que prácticamente hizo un récord, ¿verdad? Y la verdad es que vamos a ver si alguien puede romper su récord Bueno, sin recordar que sea alguien vicioso Alguien que tiene muchas consolas De repente tiene 15, tiene 20 Dile que se grabe Y que lo juega a YouTube O si no, bueno Que me lo mande a mí, ¿no? O como pongo video respuesta y que lo ponga ahí Bueno, ¿cuántas consolas podéis jugar en un minuto? Buena pregunta El link en la descripción para que vean a este capo Porque es un capo, weón O sea, vicioso pero atroso Así que me despido Fritduxa, un dato curioso Link en la descripción Vean el video y todo el artículo ahí De kotaku.com Lo pueden traducir Pero lo más importante es el video La verdad He visto el video 5 veces y me ha encantado Me ha encantado el video Porque le mete un feeling a ese viejo Ese viejo sí es gamer Pero así, ¿eh? Como yo, así Feeling, feeling Vean el video, por favor Link en la descripción Me despido Fritduxa Y espero que estén pasando un feliz domingo Yo, en este momento Mientras vean este video Estoy durmiendo Sí Así que me despido Fritduxa, un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Chao